Hola, muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Aguascalientes y el Centro de Ciencias Básicas agradecen su presencia en este evento a distancia. Esta tarde nos reunimos virtualmente para realizar la entrega simbólica de reconocimientos a los alumnos con mejores promedios de las 10 licenciaturas del Centro de Ciencias Básicas durante el periodo enero-junio 2021. Saludamos a las autoridades que se encuentran el día de hoy con nosotros, el maestro Jorge Martín Alférez Chávez, decano del Centro de Ciencias Básicas y representante del Doctor en Ciencias, Francisco Javier Abelar González, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bienvenido. Muchas gracias. Saludamos a la doctora Estela Lisbeth Muñoz Andrade, secretaria de docencia de pregrado de este centro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Asimismo a la licenciada Laura Leticia Jiménez Velasco, quien es asesora del programa institucional de tutorías PIT del Centro de Ciencias Básicas. Bienvenida. Me permito presentar también a los jefes del departamento de este centro. El doctor Julio César Ponce Gallegos, jefe del Departamento de Ciencias de la Computación. Buenas tardes. Al doctor Arturo Elías Ramírez, jefe del Departamento de Sistemas Electrónicos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Maestra Verónica del Rocío Rodríguez Montiel, jefa del Departamento de Sistemas de Información. Al maestro Luis Alejandro Escobar López, jefe del Departamento de Estadística. ¿Qué tal? Muy buenos días. Al doctor Manuel Ramírez Aranda, jefe del Departamento de Matemáticas y Física. Buenas tardes y felicitaciones a los estudiantes y familias. Muchas gracias. A la maestra María de los Dolores Barba Ávila, jefa del Departamento de Biología. Al jefe del Departamento de Química, el maestro José Gonzalo Muñoz Andrade. Muy buenas tardes y felicidades a todos los que van a recibir su reconocimiento. Gracias. Y al maestro Guadalupe Javier Araiza Arvilla, jefe del Departamento de Ingeniería Bioquímica. Gracias. Buenas tardes a todos. Agradecemos también la presencia de los docentes, personal administrativo y de manera muy, muy especial a los destacados estudiantes y sus familiares que nos acompañan hoy a través de esta plataforma y por Facebook del Centro de Ciencias Básicas. Sean todos bienvenidos. Para comenzar, invitamos a la doctora Estela Lisbeth Muñoz Andrade, secretaria de docencia de pregrado de este centro, para que nos comparte unas palabras de bienvenida. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, maestro Martín Alférez, que es el decano de nuestro centro, a la comisión ejecutiva, estudiantes y público que nos acompaña. Tengo el agrado de darles la bienvenida a esta ceremonia de entrega de reconocimiento. Y, pues, aunque en esta ocasión seguimos trabajando y reconociéndolos de manera virtual, pues no queremos dejar pasar este momento, sobre todo por ustedes, nuestros estudiantes de excelencia y por todos aquellos que obtuvieron los promedios más altos en su grupo. Así como, pues, reconocer el largo trabajo que han desempeñado junto con sus profesores, tutores, compañeros y, pues, sobre todo con sus familias, por ese apoyo que les dan día a día. Entonces, solo me queda decirles que sigan esforzándose en ser mejores estudiantes y mejores personas. Gracias. Agradecemos las palabras de Lisbeth Muñoz. Ahora daremos paso a la entrega simbólica de reconocimientos a los estudiantes con los mejores promedios del Centro de Ciencias Básicas durante el semestre de enero-junio 2021. Me permitiré dar lectura del reconocimiento que van a recibir. Tienen ustedes en pantalla y dice así. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través del Centro de Ciencias Básicas, otorga el presente reconocimiento a nuestros estudiantes por haber obtenido el promedio más alto en su grupo durante el semestre de enero-junio 2021. Firman alcalde el maestro Jorge Martín Alférez Chávez, decano del Centro de Ciencias Básicas, y la doctora Estela Lisbeth Muñoz Andrade, secretaria de docencia de este centro, septiembre de 2021. Es importante mencionar que los reconocimientos personalizados serán entregados de manera digital por medio de los jefes de grupo a cada uno de los estudiantes. Sin más preámbulo, comenzamos con el primer bloque de estudiantes. Los estudiantes que obtuvieron promedio de la licenciatura de Biología son los siguientes. Los alumnos de este grupo que reciben reconocimiento con promedio de excelencia son Argentina Dayan Cárdenas Macías, Estefanía Guzmán Huerta, Lidia Guadalupe Rodríguez Thun, Jacqueline Cornejo Campos, Jonathan David Nieto Beltrán, Elsa Citlaly Ramírez Guillén, y Emilio Alejandro Uribe Barquín. Felicidades. Me voy a permitir nombrar ahora a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Bioquímica que reciben reconocimiento. Paula Quesada, Antuna Valeria Torres, Esteban Alejandro Alvarado Toro, Clarisa Chávez Cavizales, Carla Fernández Legasti, Isaac Jean-Pierre García García, Tania Janet Guerrero Reyes, Alondra López Ramírez, Liliana Rocha de Lira, y los estudiantes que reciben reconocimiento con promedio de excelencia, Julio César Hinojosa Sánchez, Melanie Monserrat Pedrosa Jiménez, Emily Carranza López, Alma Karina Delgado Villaseñor, Enia Daniela Esqueda Cisneros, Andrea Monserrat Herrera Ascona, Estefanía Loera Campos, Mariana Elisa Medina Peña, Andrea Valeria Mendoza, Lisbeth Alejandra Rodríguez Morales, Melisa Romero Damasco, y Clarisa Vargas Vargas. Continuamos con la carrera de Biotecnología. Quienes reciben reconocimiento por promedio son Ana Karen Contreras Ramos, Víctor Eduardo Camacho Romero, Omar Alejandro Carrasco Cordero, Claudia Samanta Díaz de León Gutiérrez, Natalia Guadalupe Díaz Gil, María Fernanda Guerrero Aguilar, Emily Samar Hernández Certuche, Ivonne Martínez Guerrero, María Fernanda Montellano González, Ana Karen García Flores, Diana Carolina Gaitán Lara, Miguel Armando López Hernández, Itzel Yanely Morales Espiricueta, y Carla Estefanía Robledo Gallardo. Y de este mismo grupo recibe reconocimiento con promedio de excelencia Sofía Guadalupe de Loera Muñoz. Muchas felicidades. El reconocimiento para los estudiantes de la carrera de computación inteligente es para Leonel Iván Fernández Carrillo, Sandra Jaqueline López Serna, Francisco Javier Saucedo Rivera, José Horacio Cervantes Palacios, Marco Antonio Martínez Gaitán, Irán Efraín Orocio García. Y reconocimiento con promedio de excelencia para Alejandro Yael Camarillo González, Laura Yasmín de la Fuente Bernal, Cristian Israel Donato Flores, Diego García Hernández, César Arturo Montoya Esqueda, Juan Antonio Moreno Muñoz, Salvador Eduardo Ojeda Gómez, Pedro Enrique Terán Cortés, Sebastián Eudave Patiño, Sergio Adal Ruiz Campos, Monserrat Campos Sánchez, Antonio de Jesús Castillo González, Abraham Chávez González, Jorge Esqueda Rocha, Francisco Javier Hermosillo Alonso, Héctor Javier Medina Hernández, y Carla Valeria Pérez Pérez. Felicidades. Felicidades. De la carrera de Ingeniería en Electrónica, recibió un reconocimiento Luis Antonio Cañedo García, David Alejandro Hernández Ríos, y Eric Hernández Torres. De este mismo grupo, alumnos con promedio de excelencia, Rafael José María Ávila Luna, Jorge Dion González Veloz, Ricardo Pérez López, Patricio Iván Guardado Jaso, José de Jesús Gutiérrez Castillo, Oscar Osvaldo Mauricio Hermosillo, Brian Guadalupe Robledo Santillán, Juan José Soto Rodríguez, Daniela Maribel Trancoso Cervantes, Ana del Socorro Viramontes Medina, Franco Fabiola Álvarez, Daniel Alejandro Castorena González, José Félix Guerrero García, Carlos Daniel Guzmán Jiménez, Juan Luis Mesa Franco, Andrés Monreal Dueñas, Jorge Elías Muñoz Ramírez, Pablo Arturo Robledo Barrera y Rigoberto Ruiz Contreras. Muchas felicidades a todos los alumnos de este primer bloque de la entrega de reconocimientos. Enseguida, tenemos preparada la proyección de un video que lleva por título Platicando con algunos de nuestros mejores estudiantes. Esperemos que lo disfruten. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Sonia Paulina Horta Vargas. Estudio la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Actualmente curso del noveno semestre. Y las estrategias que he utilizado durante esta pandemia para estudiar han sido ir tomando notas, tener la máxima concentración durante las clases, evitar usar el teléfono y distraerme con las redes sociales. También he establecido horarios para cada una de las cosas, para que no se me junte todo al final. También he ido haciendo notas de cada una de las tareas y pendientes que se van dando día con día para que ninguna se me pase. Y poniendo así las fechas de entrega y todo. Y bueno, también a pesar, bueno, los problemas que se han generado mucho en esta pandemia es los problemas de internet. Mucho nos ha afectado. Pero pues, lo bueno es de estos recursos de la tecnología que quedan las videollamadas o quedan las presentaciones y eso ha ayudado mucho en mejorar nuestro aprendizaje. Además, los maestros y los alumnos, así nuestros compañeros, han tenido como mucha disposición de ayudarnos y de resolver las dudas porque de esta manera podemos irnos retroalimentando unos a otros y así poder ir mejorando. porque si quedan dudas pues ya después se va haciendo más duda la duda más grande y así. Bueno, hola a todos. Yo soy Luis Felipe Velázquez López. Yo actualmente estoy en séptimo semestre también de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y bueno, lo que yo podría decir o lo que me ha servido a mí para obtener un buen promedio que es pues el tema principal o por lo que nos estamos reuniendo vendría siendo primero pues tratar de tomar, pues seguir tomando notas porque a veces es muy tentador y muy fácil no tomar notas cuando estás en clases en línea. Y yo sé que a lo mejor también es muy difícil anotar exactamente todo lo que está en pantalla pero al menos algunos puntos principales se ayudan a bueno, al menos en mi caso a escribir algunas ideas principales me ayuda a recordar lo mejor ya cuando se repasa más adelante. También puedo decir que organizar tu tiempo para empezar lo más pronto posible las tareas o ejercicios que te dijeron para entregar es una buena idea porque si las empiezas con un periodo con un margen de tiempo este digamos algo importante pues te pueden surgir dudas que a lo mejor si las tienes una hora antes o diez minutos antes de que se entregue pues va a ser muy difícil que las soluciones en cambio si lo empiezas antes puedes compartir esa duda con tus maestros o con tus compañeros de clase. Y pues por último también este es importante que tengas tiempos de relajación o tiempos en los que puedas no sé salir a caminar o hacer ejercicio. Mi nombre es Kevin de Jesús Garces Díaz soy alumno de la carrera de ingeniería en sistemas computacionales del tercer semestre. mi estrategia que ha sido fundamental para aprender durante toda esta pandemia que se ha que ha surgido sería más que nada investigar si es que tengo dudas preguntar a los profesores cuando algo no me queda muy claro hacer apuntes de lo que mencionan en clase que son diferentes a lo que viene en la presentación. Yo me llamo Samantha Díaz de León soy de biotecnología de sistemas y pues las estrategias que he utilizado cuando hay cosas que no entendemos me junto con mi mejor amiga en reuniones igual y comentamos los temas o vemos problemas o cosas así que se nos compliquen y ya pues entre las dos vemos soluciones que se dan de mes y de esa manera pues ya como dos cabezas piensan mejor que una y así se va a ir yo soy Cristian Israel Donato Flores estoy en la carrera de ingeniería en computación inteligente de tercer semestre bueno a mí en lo personal no me tocó no me ha tocado asistir a plantearse ya que pues desde un inicio nosotros ingresamos en modalidad de línea pero primeramente estoy agradecido porque me tocó un grupo muy que nos recibimos muy bien entre todos a pesar de que pues no nos conocemos y una de las estrategias que ha aplicado ha sido siempre tratar de pues no quedarme con dudas igual cualquier duda que tengo con mis compañeros siempre nos estamos apoyando y bueno al menos en lo personal el tener mi computadora me ha servido bastante para al momento de hacer trabajos de investigación pues ha sido bastante útil hola buenas tardes mi nombre es mauricio alvarado yo soy actualmente egresado de la carrera de químico farmacéutico biólogo pues el anterior semestre estuve en el joveno semestre grupo B en mi caso en mi caso usé una técnica un poquito tediosa porque realmente sí costó muchísimo pero es una manera en la que consideré muy eficiente en aprovechar para mí lo que más me funcionó lo que yo hacía es que a la par de las clases toda la información que nuestros profesores nos proporcionaban como artículos científicos o las diapositivas que era más común yo anotaba los datos interesantes o los datos más importantes que ya los mencionaban en esas diapositivas muy bien vamos a continuar con nuestro programa daremos paso al segundo bloque de la entrega simbólica de reconocimientos a los estudiantes con los mejores promedios del centro de ciencias básicas de la licenciatura en informática y tecnologías computacionales recibe reconocimiento los siguientes alumnos Luis Fernando López Moreno Israel Moisés Rodríguez Gómez y recibe un reconocimiento con promedio de excelencia Juan Carlos Galindo Gaeta Samuel Velasco López y Luis Fernando Hernández González felicidades de la carrera de ingeniería industrial estadístico reciben reconocimiento Luz Daniela Granados López Carolina Guadalupe Gutiérrez Jiménez Brenda Yaquilín Muñoz Bonilla Luis Fernando Romo García Jesús Gilberto García González José Edwin González Martín Mariana Guadalupe Guerra de Luna y José Manuel Piña Bonilla de este mismo grupo los alumnos que reciben reconocimiento por promedio de excelencia son Sara Lucía Castro Nájera Alejandro de Jesús Acosta Galván Diego Anaya Ramos Andrea Cruz de Casas Andrea Beatriz Cuevas Rodríguez Gerardo Delgado González Jorge Emilio Delgado Vázquez Ana María Díaz de León Armas José de Jesús Femat García Luis Enrique Figueroa Pedroza Marcena Lordana González Guerrero Daniela Alejandra González Rodríguez Graciela Adriana González Villa Javier Hernández Baladez Alejandro Herrera Ortiz María Fernanda Hurtado Jiménez del Moral Andrea Jiménez González Luis Fernando Jiménez González María de Jesús Jiménez Muñoz Mariana López Bernal Andrea Graciela López Segura Francisco Javier Luevano Rojas Luis Alfredo Morales Orozco Aldo Alberto Navarro Chávez Alejandro Ortega Aarón Iván Ortiz Urzúa Amarillo Peñalosa Martínez Andrés de Jesús Pineda Rodríguez Aldo Israel Rangel Robledo María Fernanda Reyes Dueñas Carlos Coutemoc Reyes Limón Raúl Rodríguez Soto Fernanda Romo Chao Víctor Hugo Romo Hernández María Fernanda Romo Muñoz Jocelyn Guadalupe Soria Ramos Isaac Sosa Morales Diego Torres García Evangelina Velasco Cermeño Muchas felicidades En la carrera de matemáticas aplicadas reciben reconocimiento Carlos Francisco Guzmán Barba, Manuel Alejandro Siler Landín, Carolina Vaquero Mariata, Daniela Melgarra Ybosa, José Andrés Ruiz Martínez y de este mismo grupo reciben reconocimiento con promedio de excelencia Luis David Macías Santos, María Fernanda Nieto Guerrero, Javier Sandoval Velasco y Óscar Javián Guardado Jaya. De la carrera de químico-farmacobiólogo reciben reconocimiento Valeria Sánchez López, César Christopher Acosta Ezequiel, Jorge Emilio Pérez Salazar, Natalia Guadalupe Álvarez Mata, Jimena Alejandra Gallegos López, Saúl Lazaret González Ruiz, Jacqueline González Zacarías, Sado Gamaliel Pérez Medina, Goretti Flores Martínez, Carla Daniela Salas Baez y Juan Mauricio Alvarado Delgadillo. Y de esta misma carrera con promedio de excelencia reciben reconocimiento Lucero Reynoso Organista, Brando Ashaín Aguiñaga Rosales, Blanca Berenice Almaguer Lira, Jessica Guadalupe Cruz Rivera, Diana Laura Fuentes Ballester, Yesenia Lisbeth Gallegos Contreras, Omar Alejandro Macías Franco, Daniel Martín Medina, Jorge Christopher Morones Gamboa. Continuamos con Daniela Michelle Ortiz Padilla, Brian Alejandro Salas Arellano, Alejandra Lisset Santos López, Oriandi Monserrat Saucedo Gallegos y José Carlos Sena Martínez. Muchas felicidades también para ustedes. Y de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales reciben reconocimiento Juan Carlos Alonso Bravo, Carlos Alberto Sánchez Rodríguez, Abel Soto Valdés, Arnoldo Tejeda, Ricardo Martínez Muro, Moisés Robles Álvarez, Eduardo Peña Esparza, Giovanna Lucía Zapata León, Jesús Salvador Diosdado Herrera, Delia Guadalupe Gallegos Rodríguez, Christopher Diego Martínez Bernal, Luis Felipe Velázquez López, José Ramón Robledo Aguilar, Omar Arturo Ruiz Bernal, Luis Diego de Santos de Santos, Cintia Guadalupe Delgado Campos, Daniela Gutiérrez Plasencia, Sonia Paulina Horta Vargas, Alberto de Jesús López López, Rubén Márquez Luis y reciben reconocimiento por promedio de excelencia Luis Ángel Alviso López, Kevin de Jesús Garcés Díaz, Mónica Andrea Sotelo Cervantes, Iker Jiménez Tobar, Ernesto Rodríguez, Rodrigo, perdón, Ramírez Briano, Gerardo Femad Delgado, Fabián Macías Esparza, Fátima del Rocío Martínez Dávila, Marisela Jaqueline Renovato Ramírez, Eric Alejandro Gómez Martínez, Fernando Valentín Acevedo Pérez, Carlos Daniel Cañedo García y Saúl Leonardo Rodríguez. Muchas felicidades a todos. Nos unimos a la felicitación y merecido reconocimiento que hoy reciben los estudiantes de estos programas educativos del Centro de Ciencias Básicas. A continuación invitamos al maestro Jorge Martín Alférez Chávez, decano del Centro de Ciencias Básicas y representante de nuestro rector, para que nos comparta su mensaje. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer la presencia de la doctora Estela Lisbeth Muñoz Andrade, secretaria de docencia de pregrado de nuestro centro. Muchas gracias. Quiero agradecer la presencia también de la licenciada Laura Leticia Jiménez Velasco, asesora PIT de nuestro centro. Y también agradezco mucho su presencia en este significativo evento. A todos los jefes de departamento del centro. A Julio, a Arturo, a Verónica, a Alejandro, a Manuel, a María de los Dolores, a José Gonzalo y a Javier. A todos ellos, muchas gracias por su presencia en este importante evento. Quiero comentar que nuestro rector, el doctor en ciencias Francisco Javier Abelar González, no pudo estar presente en este evento virtual por motivos de agenda y me ha designado como su representante. A él le hubiese gustado mucho estar en este importante evento. Les envía saludos y una felicitación y reconocimiento a los estudiantes homenajeados. Hoy estamos presentes en esta reunión virtual para reconocer a nuestros estudiantes que han obtenido los mejores promedios durante el semestre de enero-julio del 2021. Hoy se reconoce el esfuerzo de doscientos quince estudiantes de las carreras de licenciado en matemáticas aplicadas, licenciado en informática y tecnologías computacionales, ingeniero en electrónica, ingeniero industrial estadístico, ingeniero en computación inteligente, ingeniero en computacionales, ingeniero en biología, licenciado en biotecnología, químico, farmacéutico, biólogo e ingeniero bioquímico. Quiero destacar que en las carreras del centro se llevan materias que tradicionalmente se han considerado, se han considerado difíciles, tal es el caso de física, química y matemáticas. Quiero mencionar también que debido a la pandemia, las condiciones en que se han dado, en que se ha dado el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestra institución no han sido las mejores. A pesar del enorme esfuerzo institucional, las clases a distancia constituyen un obstáculo adicional para la adecuada transmisión del conocimiento. Es por ello que estamos en una dinámica de regreso gradual a la presencialidad, con mucho cuidado y responsabilidad, priorizando la salud de toda la comunidad universitaria. Adicionalmente, el confinamiento necesario para cortar la transmisión del virus ha traído problemas psicológicos a nuestros alumnos. alumnos. Sin embargo, en este entorno tan desfavorable, nuestros estudiantes han podido adquirir los conocimientos, habilidades, actitudes necesarias para continuar con sus estudios y concluir la carrera de acuerdo al perfil de egreso que indican nuestros programas educativos. alumnos. Y en el caso de los doscientos quince estudiantes que hoy reconocemos, lo han hecho con excelencia. La adecuada formación de nuestros alumnos requiere un trabajo en equipo, estudiantes, maestros y, por supuesto, padres de familia. Los padres de familia son los que con esfuerzo y sacrificios ponen las condiciones en casa, motivan, orientan, dan apoyo económico y anímico para que el proceso educativo funcione. Agradezco el apoyo que nos dan desde casa los padres de familia y quiero que estén seguros de que el reconocimiento de que el reconocimiento que hoy reciben sus hijos es también un reconocimiento para ustedes. Por nuestra parte, seguiremos buscando la mejor manera de preparar a nuestros alumnos en este entorno. Este entorno complicado y cambiante, porque nuestro interés no solo es que obtengan buenas calificaciones, sino que egresen de programas reconocidos por su calidad, como lo hemos estado haciendo. Todas nuestras carreras cuentan con una acreditación nacional vigente, lo que es indicativo de la buena calidad de nuestra oferta educativa. Hay muchos otros actores involucrados en que se lleve a cabo un eficiente proceso de enseñanza y aprendizaje. Están los tutores longitudinales, los tutores PID, los tutores PAR y todo un aparato administrativo que apoya al fin último de la universidad, que es formar a profesionistas de la mejor calidad. Felicidades a todos. El próximo semestre quiero volverlos a ver, recibiendo un nuevo reconocimiento. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Jorge Martín Alférez Chávez por sus palabras. Antes de despedirnos, voy a solicitar que por favor a todos los asistentes enciendan sus cámaras para hacer la captura de pantalla de este evento y tener una foto de recuerdo. Vamos a dar unos momentos para que todos se conecten, por favor. Somos varios asistentes, pero va a quedar padre la foto. Muy bien, vamos a empezar con algunas capturas. Creo que vamos empezando ya a estar todos conectados. Los cuantos que siguen conectándose. Muy bien. Es así como llegamos al final de este evento, donde se reconoce el esfuerzo, la dedicación y la disciplina académica de todos y cada uno de los jóvenes aquí mencionados. Solo nos resta agradecer a todos ustedes por acompañarnos en este significativo evento organizado por el Centro de Ciencias Básicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos. ¿Quién falta? Felicidades. Ok, vamos a empezar, déjenme desconectar.